El silbido de los guagos de estar esta noche Los que van a dormir afuera, están jodidos cuando dormen afuera Bienvenido a latino, divagante, aventurero, soñador, caliente Bienvenido, chicas, chinos Quiero las manos arriba de todo latino, arriba, arriba, arriba Los que no se van a cazar nunca Quiero escuchar el grito de las mujeres El grito de Santiago Capitán medelais, latino, presenta di show en vivo Bien, latino, chicas, chinas, pasión Buenas noches latino, monstruos Señoras y señores Y queridos amigos, preparamos los celulares, porque estamos a punto de vivir, estamos a punto de estudiar, este es un show para todos ustedes, a quien trae más romántico, y quiero escuchar el ritmo de todas las mujeres para la población. ¡Gracias! 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 ¡Ahora mejor! ¡Ahora repita! ¡Estoy recogiendo las cosas precisas para ir a volte! ¡Toma de pijadas, la bolsa marrilla! ¡Y un par de camisas para ir a volte! ¡Ahora mejor! ¡Ahora repita! 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 las cosas que vivan de mi propiedad las cosas comunes las miras al aire que puede ser bruto que no pueda pasar nunca habrá no 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 ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis pasas y solo contigo me siento feliz ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y mi corazón Y la gris nace en todos los tiempos, nunca por ganarte tarde de ti Y los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie, te amo En el año de sueño te espero, no puedo vivir sin tus besos Y vida no espera si no estás en mí, te amo En el año de sueño te espero, no puedo tener ganas por verte ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no quiero perder? Seguno de todos los tiempos que siempre nos disposuko la ¡No vamos a querer sin tus besos! ¡No vamos a querer tanto! ¡No vamos a querer cada vez! ¡Oye, no vamos a querer más! ¡No vamos a querer! ¡No vamos a querer mas! ¡No vamos a querer! ¡En el año de sueño te espero, no vamos a querer ir! ¡Pero en el año de sueño te espero, la�mak ese Chapter 1 ¿Por qué no me hiciste? ¿Por qué nunca me hiciste? ¿Qué si no sirve el juego para ti? ¿Por qué? ¿Por qué me acostumbraste? ¿Por qué me jodiste? ¿Alante si debería de entregar de ti? ¿Por qué no me darte? 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 Que el buscador perdido, bueno de cosas de acá Que el mejor que tú, ahora me exigues más Que no te llames más, que no regresarás A veces el perrito, se tiene que alegrar A veces el perrito, se tiene que alegrar ¡Gracias! 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 Los iniciantes en animación de la exclusión Ni siquiera cuarentena es aquí en paz No quiero verte así No quiero verte así en la sola Ábreme, ábreme Que te vale tu orgullo si no sobra un salvador No quiero verte así No quiero verte así en la sola Ábreme, ábreme Que te vale tu orgullo si no sobra un salvador Si tu alma me acaricía, si no sería feliz Si tu alma cayó esa alegría, podría morir Si me faltase tu piel, tu recoprención Mi vida perdería toda ilusión Si tu cuerpo hacer el amor, no tendría valor Si tus palabras siguen con cero, no sería quien soy Si tu alma es grande, no olvidas sentar La vida pasó, se pasó hacia atrás Mi luz, mi luz, mi casa, mi peza, mi libertad Mi vida, mi sueño, mi vida, mi sueño Mi despertar, mi amor, mi amor, mi amor Mi luz, mi luz, mi casa, mi pierda, mi amor Mi luz, mi amor Mi luz, mi parte счena, mi dolores Noumble, mi SERGIN Cosmic ¡Gracias! 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 Se llena de silencio, de luz y de volar ¡Vamos, te mataron! ¡Vamos, te mataron! Se sufrir a la mesa para ver mejor ¡Vamos, te mataron! ¡Vamos, te mataron! Lo siento que llega cuando sube el telón Descanta con el alma y con el corazón ¡Vamos, te mataron! ¡Vamos, te mataron! La gente se aplaña en su nueva canción ¡Vamos, te mataron! ¡Vamos, te mataron! Una vez sobrada la etàula en tu corazón ¡Vamos, te mataron! ¡Vamos, te mataron! La gente se ha venido nunca con un amor ¡Vamos, te mataron! ¡Vamos, te mataron! Soñando que tarde fue un accidente en el salón La resta que se fue y nunca dejó La gente se apagó Buscando un amor ¡Soy algo que vive! ¡Soy algo que sabe! 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 ¡Soy algo que sabe ¡Gracias! 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 Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya lo olvidé Ya estás muy lejos de mí Ya lo atraste con el irme la primad Y por perdirme no sé qué Ya lo atraste con el irme la primad Y por perdirme no sé qué Te viviste exactamente enamorada Aunque nunca me has salvado yo lo sé Te viviste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte De decirte de saber Ya lo atraste con el irme la primad Ya lo atraste con el irme la primad Ya lo atraste con el irme la primad Y por perdirme no sé qué Ya lo atraste con el irme la primad Y por perdirme no sé qué Ya lo atraste con el irme la primad 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 Y por perdirme no sé qué Ya lo atraste con el irme la primad Y por perdirme no sé qué Te viviste exactamente enamorada Aunque nunca me has salvado yo lo sé Te viviste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte De decirte besarme Con un tiempo en el amor que mi vida se fue Ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Una casa y un café salgo al caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Queremos que el frío de la ciudad Ocompa en esta reina Nuestra desvía Solo hay por tu voz En la lluvia de silencio Si no está presente No quiero estar aquí No quiero estar aquí La tierra se vení Me pone para mí Me sopliendo Es esa la vida sin ti Ah, me aleje más de mí Que ya me di cuenta Que solo en tu senso se muerda en el hielo Enseñame a vivir sin mí, oh no, ya te quedas feliz Que mi corazón de tu ser sea su futuro, que no te deshiero Que mi corazón de tu ser sea su futuro, que no te deshiero Que mi corazón de tu ser sea su futuro, que no te deshiero Que mi corazón de tu ser sea su futuro, que no te deshiero Que mi corazón de tu ser sea su futuro, que no te deshiero ¡Gracias! 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 Música 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 Música